Las críticas surgen del boletín del Tribunal Electoral emitido este lunes 22 de agosto, en donde se observa que de los cinco precandidatos a la presidencia por libre postulación que lideran la lista de firmas reconocidas, cuatro tienen vínculos con partidos políticos. Será legal, pero suena poco ético. Están inscritos en sus partidos, dentro de los partidos van a correr para un cargo y fuera del partido van a aspirar a otro cargo por la libre postulación. Eso inmediatamente limita la posibilidad de un ciudadano que no está inscrito. La lista la lidera el abogado Francisco Carreira, que no está en partido político. Sin embargo, entre los cinco también están la diputada Zulay Rodríguez del PRD y el exministro de Comercio Melitona Rocha, miembro del partido panameñista. Igualmente son parte del grupo de cinco primeros, el abogado Eduardo Quirós y la exdiputada Kathleen Levy, quienes renunciaron al panameñismo justo antes de postularse. Los que renunciaron al partido conocían el fundamento legal de su partido y evitaron el procesamiento y eso los exime de un proceso disciplinario, pero no los exime del calificativo de ser políticos de partido. Y lo más seguro es que si ganan van a responder al partido político. Los lunes de cada semana el Tribunal Electoral informa el balance en cuanto a la recolección de firmas de candidatos por libre postulación para diferentes cargos de elección popular. Elizabeth González, TVN Noticias. Basados en el boletín del Tribunal Electoral, Francisco Carreira está en primer lugar con 2.314 firmas aceptadas. Eduardo Quirós en segundo lugar con 2.104 firmas. Zulay Rodríguez en tercer lugar con 1.817 firmas aceptadas. Melitona Rocha es cuarto con 1.553 firmas. Y Kathleen Levy en quinto lugar con 1.194 firmas aceptadas. Gracias. Gracias.